El arte doujin shi es un término que viene del doujin que significa la misma persona y shi que significa revista. Es un tipo de manga hecho por artistas independientes a las reglas y trabas que presentan una historia. Normalmente los doujin shi son mangas basados en películas, series o mangas famosos, dándole su propia historia o una parodia de ella. Pero también hay autores que se arriesgan para crear sus propias historias y al no ser dependientes de una editorial o marca, este manga no tiene límites en sus páginas para el desarrollo de su historia. En los doujin shi cada artista puede producirlo en el tamaño que más desee. Es un tipo de arte libre que se expandió enormemente durante los años 1990. Se escuchan los ruidos de perros, anime, cosplay. Porque promociona una forma de arte libre de restricciones y atrae tanto a los artistas. Ah se escuchan ruidos buenos acá del ventilador, hace calor ahora, ya empezó a verano así que... Aunque quisiera intenté pero no, hace demasiado calor así que el ventilador ya está en bajo así que... Así va a quedar el video. Como a los artistas con talento como a los seguidores. Los seguidores más sabidos del arte del doujin shi acuden a una convención semestral llamado Comic Cat, que tiene lugar todos los veranos e inviernos en Tokio. Allí los doujin shi nuevos, incluso los antiguos, se compran, se venden o se intercambian. Debido a las leyes de derecho de autor, los artistas de doujin shi solo pueden imprimir unas pocas copias de sus libros. Pero eso no prohíbe su creación. Y eso hace que las obras de los artistas... Un video educativo, algo que no me interesa o qué. ...en más suerte y rapidez podrán conseguir a tiempo antes de que se agoten. ¿No te gustó el final de un manga que estabas leyendo? Bien. Hay artistas de doujin shi que se toman el tiempo de replantear ese final. Y a veces hasta graficando al pie de la letra. El arte de los autores originales de la obra. Brindan un capítulo alternativo que amarían muchos. Ok, ya ya empezó el tema. ...mas aceptados por los fans. Que al terminar su serie les deja un vacío en el corazón. Estos artistas llenan ese vacío con esperanza en sus vidas. Con ese tono de aire fresco para la franquicia. Por más que no sea canon. Uno de los casos más famosos es el de The Quintessential Quintopress. También conocido como Las Quintillizas. Que entre los millones de fanáticos que yo también me sumo a ese barco. No nos quedamos conformes con el final del manga y el anime. A mí sí me gustó el final. No tiene sentido con todo lo que ha pasado. A mí no me causó ninguna molestia. De que yo suba a quedar con el protagonista. Y optaron por buscar historias nuevas que refresquen este manga tan amado. El dúo creativo de Mats Room. Conformado por Chick Tercero y Forbui. Crearon Nibuno Judo. Half Seduction. Un doujin shi lanzado en el evento mencionado. La Comic Cat Market número 97. En diciembre del 2019. Esta nueva historia está protagonizada por la best waifu Nino Nakano. Y con la finalización del anime. Este manga surgió las visitas en su sitio web. Que la distribuidora japonesa. Tora Noana. Se tuvo que preparar para el relacimiento del doujin shi en físico. Para Japón obviamente. Pero no solo por llevar el título de una serie tan conocida. Lo hace importante. Ante el resto de fan fiction creados por otros autores. Lo que la diferencia con Chick Tercero y Forbui. Es que supieron mantener la esencia original de los personajes. Esencia. Que llevaron el estilo del dibujo de la obra. Que al leerlo siente. Ah de ahí salió esa imagen. Que está feo. Ay no. Ay que mierda. Que ves algo que realmente es canon. Y no un simple fan art. No que canon. Es fan art esto boludo. Yo creo que voy a tener que censurar esto. En esta ocasión te tengo preparado un resumen de esta obra tan importante para el fandom. De Gotop 1 Hanayome. Protagonizado por Nino. Hola amigos. Mi nombre es Pat. Y sean bienvenidos a Pac Theory. Para empezar a hablar de la trama de este capítulo alternativo debemos ponernos en contexto. Con la fan history. Se encuentra ubicada cronológicamente después del viaje de las aguas termales en la segunda temporada. Quiere decir que esto pudo haber sucedido entre el episodio 9 al 12. Donde ya. O sea ayer estuve viendo el capítulo 6 creo. No 8 ya. Y creo que me dormí. Nino trabaja junto con Futaro. Ninguno judo. Comienza en una tarde de trabajo lluvioso. Donde Nino no se encuentra muy bien del todo. Fallando incluso en la cocina. Que es el lugar donde más resalta. Ok. Esa es mi manga. Por lo cual su jefe le dice que ya se pueden ir a sus casas. Y le pide a Futaro que la acompañe. Y que la lleve a algún lugar para levantarle el ánimo. Como el jefe le prestó la moto a Futaro para llevar a Nino. Mientras él la enciende. Acelera. Y sin darse cuenta que Nino se encontraba atrás. La empapa toda. Provocando que ella se enoje. Y le obliga a que le lleve a un lugar para que se pueda cambiar de ropa y bañarse. Antes de llegar a su casa toda sucia. Como todos sabemos Futaro es ropa y bañarse. Antes de llegar a su casa toda sucia. Espera. ¿Por qué vas a un lugar no es más común o no es más común a tu casa cambiar que bañarte? Mi propia casa ¿no? No entiendo. Como todos sabemos Futaro es muy tacaño. Y como no encontró ningún baño público ni otro lugar para que pueda cambiarse. La lleva a un love hotel. Para que... Deja, te dejo. No encontré un baño público. Te llevo un telo. Sí, claro. Yo soy Dwayne Johnson. No, es muy obvio lo que va a pasar. Demasiado obvio. No hay un baño público ni otro lugar para que pueda cambiarse. La lleva a un love hotel. Para que pueda lavar su ropa y cambiarse. Él explica que la llevó ahí porque es un lugar más barato. Y que un hotel le saldría más caro. Y basándonos en su personalidad. Es muy probable que sí lo haga. Nino como la Sundere que es. Yo lo dudo. Aprovecha la situación para molestar a Futaro. Y luego de bañarse intenta seducirlo. Pero él no le da mucho interés. Por lo cual ella reclama esa falta de interés hacia ella. Pero Futaro le explica que esa no es la razón. No se equivocaron de personaje. No se equivocaron de personaje. No se equivocaron de personaje. Ah, ya se me acuerdo que audio puedo usar. Pero... Eh... Seguramente ya lo habrá... Ya lo he hecho, ¿no? Así que la he dicho. Eh... Ok. Se pagió Está lavada esas manos Y que Futaro se enamore de ella Luego de unos paneles se sientan a hablar y Futaro le explica que tomar una decisión así a la ligera solo por un impulso y no por amor no los llevaría a nada bueno y luego se arrepentiría Pero ella sigue empeñada que él es su hombre ideal provocando no solo una reacción que sonroja su rostro sino un levantamiento de alguien más Y él le comenta que le dolió que él no la haya reconocido en los baños mixtos cuando estaban en el viaje Pero que si él se dejaba llevar esa tarde eso compensaría todo Otra vez no comienzan a besarse y comien... ¡No boludo! ¡Se dan como cajones! ¡No! 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 ¡No se subaste un cajajo! ¡Se van a bajar el video amigo! No mostraré nada No, mi canal se va la mierda si muestro No voy a contar nada pero está... Dino está en una posición donde a masa le gustaría hacer a los argentinos Darle a los argentinos En cuatro En uno de los paneles sucede algo súper gracioso Que Futaro se pone a enseñarle a ella De cómo nacen los bebés Demostrando que le encanta su trabajo como profesor Demostrando que le encanta Su trabajo como profesor Pero a ella no le importa y quiere que él le siga dando Por el edificio de atrás, ¿no? Ahora, por la tabla anal Creo que va a entrar Las poses hasta se dan contra la ventana Futaro termina agotadísimo Y se duerme Ella feliz por poder estar con el chico que más ama Lo deja descansar y se va al baño Para ver si su ropa ya está lista Los paneles terminan de una forma bastante extraña Ya que Nino se pone el listón de Yotsuba Y todo parecía que en realidad Era Yotsuba la que estaba Y todo parecía que en realidad era Yotsuba la que estuvo con Futaro Pero el capítulo cierra diciendo que ella jamás podrá imitar a Yotsuba Ya que no le gusta Ah, no, así es Ah, entonces fue un troleo Era lo que estábamos pensando Aunque el arco con Nino no acaba ahí Y su historia en sí finaliza en la versión 1.5 que sacaron más tarde Donde vemos que ellos se van a estudiar a la biblioteca Pero Futaro no la puede mirar a los ojos De vergüenza que tiene Alarmando al resto de las armas Es un doujinshi H Escúchame por favor Aunque leí muchos comentarios de personas que leí Sí señores, es un doujinshi H Jodeme que no me di cuenta Jodeme Que no me di cuenta que era un manga H Tienes que dejarte ver porno La puta que me parió Aunque leí muchos comentarios de personas que leí Canto esta versión de la serie Y como todo fan de la franquicia También la disfruté Y no lo digo en ese sentido que están pensando No, yo sí en ese sentido La dejaremos ahí Quizás digo en ese sentido que están pensando Sino por otras razones ¿Qué razones? Quizás no es canon Pero para el corazón de muchos de los fanáticos Es el espíritu Para el corazón O para otra cosa, no sé De la novia por excelencia Se nota el esfuerzo que le pusieron los de Bad Mushroom Si hablamos de lo que es un trampa Bueno, el dibujo sí está bien Dudo que Nino reaccionaría de esa forma Ya que es una sundere Y todo lo que se nos mostró hasta ahora de su personaje Nos enseña que ella insistió por Futaro hasta lo último Hasta no ver el anillo en su dedo Ella la rimó como pudo con él Y tampoco le importaba mucho que él la viera semi desnuda O con toalla de baño Y estoy hablando de algo canon Que pasa en el manga y el anime Por eso no pongo en la balanza una duda Ya que creo que en una situación como esta Ella reaccionaría de esa forma Y no dejaría pasar la situación Para hacerse con el protagonista De parte del guión con Futaro Si se me hace medio extraño Que él diga me masturbe Incluso que lo haga No lo veo Me pajeé con vos Como diría, cosco Lo veo muy de él Es muy reservado Tanto en el anime como en el manga Y más si hablamos de esas cosas Que para tocar el tema de las quintillizas De amor, solamente de amor Por alguna de ellas Esperó hasta el final de la serie Incluso en la película Para poder revelarlo Así que no le encuentro mucho sentido Que él tenga esa reacción en el doji Lo que no podemos negar Es el impecable arte por parte de sus creadores Es muy infiel al manga original Creo que se apega más a los diseños De la versión animada del anime Se diferencia de otros doji De su mismo género Ya que no implementan su estilo Y a niños no les suman Ni les restan proporciones En su cuerpo Solo para el fanservice del otaku Como ya se vio mucho de otros casos Y es de lo que el fandom Más amó de este trabajo Ya que se siente que Un otro tipo de imágenes Míos Te van a borrar el video Su dibujo es bellísimo Muy fiel al arte original Este tipo de material Nos ayuda a tener un primer vistazo De capítulos alternativos Que seguro jamás veríamos De manera oficial Se disfruta bastante Porque a pesar de ser erótico Aún mantiene la esencia De los personajes Y de la serie Y no se cree que es el típico Dojin hentai genérico Parodias de otras obras famosas Donde se cae una cuchara Y ya piensan a tener relaciones La historia y sus paneles Se toman el tiempo Para avanzar a la acción Y no estoy hablando De tres o cuatro paneles Estoy hablando de cinco o seis páginas Que la acción erótica no aparece Y aparece prácticamente al final El autor trata de poner Todas las piezas en su lugar Y no forzar la historia A un simple Dojin hentai Parodia de franquicias conocidas Se siente canon Tienen que ver esto por dios Aunque no lo sea Yo ni en pedo lo veo Que sacaron después Por el éxito que tuvo la primera Donde continúan con unos paneles Luego lo ocurrido con Nino Ya no se siente igual Se siente alejado De la personalidad original De los personajes Que lograron recalcar Del manga de Negi Harua Ya que en esta versión Suman al personaje de Miku En la historia que estaban creando En la cual Tanto ella como Futaron No se sienten iguales Sino como una versión Depravada sexuales de ellos Y pierde sentido A lo que se estaba mostrando En su primera versión Ya no se toma para desarrollar La escena No boludo O sea El fruto parece un demonio Igual no voy a mostrar un carajo Pero No, no Ese fue el carajo Viene al carajo Y directamente pasan a la acción Arruinando su propio legado Y poniendo su nueva obra Al lado del montón de Dojin H Que ya tiene esta serie En este tipo de páginas Pasando sin pena Ni gloria En fin No es un Dojin largo Si te gustaría leerlo Del video La historia de las No, 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 no Una familia suficiente Ya finalizó Y muchos de los teams Más importantes Quedamos con un vacío Por dentro Pero este tipo de obra Ayudan a curar ese dolor Y pasarlo bien Por unos momentos Ay que dolor Ay que dolor No me gustó al final De una película Todo eso Este Dojin Shi Más y aún Si sos del team Nino También tengo en mente Traerles el final Alternativo de Nino Escrito e ilustrado Por el autor chino Cosmo Beta El manga Gotobuno Hanayome Nino Y History Que también tiene un arte Impresionante Muy similar Al de Nei Harua Pero no se actualiza Hace nueve meses Y solo cuenta Con siete capítulos Hasta la fecha De este video Si este video Cumple con mis expectativas Le estaré preparando Un resumen De ese final El terror Bueno ya no me interesa Ok Esta reacción Va a ser demasiado Hora y capaz Tengo que tener cuidado Te voy a editar muy bien Yo me despido Hasta acá Ya pues Compartí videos No subí Muchos tipos De estos videos Porque si no Mi canal Se va Al caño Y eso es todo Por hoy Soy Jose Ultimate Y nos vemos En la próxima Bye chaval Adiós No sé No hagan nada En mi video Porque si no Los voy a encontrar Pagios de mierda I am not a king I am not a god I am Ay ya me dio la calor Ya señor Pero no calor Así normal Calor del rico Es más Ya me voy a encuerar Porque si no me encuero Me da calor Demás Y me da un aire Tienes que dejar De ver Por No se me da un aire No se me da un aire No se me da un aire